Hola, buenas noches, este jueves, jueves ya de Thanksgiving en los Estados Unidos, que no estaría mal que todo el mundo agradeciera de una vez. ¿Cómo qué? Claudia de Icaza, Claudia de Icaza, bienvenida. Hola a todos, hola Lupita, hola Luisinho. Luis Magaña, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Hola, hola, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti, saludar a toda la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos. La verdad es que sí, para mí los jueves son como ritual, así tipo Maradona. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Tipo Maradona? Sí, o sea, con toda la pompa, me siento como si fuera yo a la Casa Rosada. O no sé, Rosada en la Casa, ok. Ok, oye, bueno. Vamos a empezar por las, oye, ¿cuántas defunciones hemos tenido? Maleni Morales, esposa de Otocirgo, actriz, muy querida por todos los, el gremio de actores y actrices de este país. Pues falleció, tenía cáncer, de Otocirgo aclaró que no había sido COVID, como habían dicho y demás. Después ayer también, la muerte de Doña Flor Silvestre de 90 años, la mamá de Pepe Aguilar, pues la matriarca de una dinastía, ¿no? Abuela de Ángela Aguilar, que oye, qué niña tan talentosa, ¿no? No, 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 es una cosa impresionante. Todo lo que tiene de talentosa, lo tiene de mamona. En serio, la neta es que a mí no me ha tocado, ¿eh? O sea, yo, las veces que la he entrevistado, muy divertida. La última vez, les cuento, fue en un palenque, este, cerca de León, Guanajuato, antes de que nos encerraran a todos en jaulas, este, la fui a entrevistar especialmente a ella porque le iba a hacer un tributo a Selena, grabó varios sencillos de ella, y este, muy chistosa, nos pusimos a bailar, tibidibibamba, cada vez que lo veo pasa, con coreografía y todo el pedo, muy divertida, me enseñó sus vestidos, me platicó que su abuelita, Flor Silvestre, le regaló vestidos de cuando ella trabajó con Pedro Infante en el cine, porque le quedan de la cintura, la tiene del mismo tamaño que la tenía Doña Flor Silvestre, las dos tienen 57 de cintura. Me quedé impresionadísimo porque aparte se la medí, muy chistosa, la verdad, me cayó muy bien. A lo mejor ya después saliendo del camerino le cagué, ¿no? Pero en ese momento me trató muy bien. No, 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 yo lo que digo, yo lo que digo de Mamona fue lo que dijo Luisito, que tú lo has de haber escuchado, de los reporteros y de las jaladas que tenían que hacer en el aeropuerto, que porque, no, o sea, se tuvo que... Ay, a mí ya se me había olvidado. Tienes razón. Sí, ahí sí es que dices, ya, Mamoto. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, en realidad te estábamos hablando de Doña Flor Silvestre, pero bueno, que es de la que falleció y bueno, pues una pérdida. Y la muerte que conmovió al mundo entero... Maradona. Fue la de Maradona. Qué controversia. Yo la verdad les he de confesar que me mantuve lejecitos de redes sociales, sobre todo de Twitter, porque, bueno, si bien es cierto que Maradona fue un gran jugador que hizo historia, que conmovió un país, también tenía pues una vida personal muy complicada, este, terrible. Pero entonces, a mí se me hace... A mí en lo personal, en lo personal, me parece muy difícil juzgar la vida de alguien. Una vida que no viviste, para empezar. Pues tú no sabes lo que él pasó, el origen que tiene, cómo a los 16 años debuta en Primera División en Argentina, destaca como un genio, se vuelve una estrella, le cae la fama, el dinero, y nosotros sabemos que la fama y el dinero atraen muchos zánganos y muchos parásitos. Entonces tú imagínate la cantidad de gente que atrajo a su vida, buenos y malos, y bueno, pues empieza este crecimiento de la leyenda de Diego, que pues ego, con un ego enorme, y un talento indiscutible, pero también una vida, pues no la más bonita, pero él habrá tenido sus razones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién quiere empezar? Claudia. Yo lo voy a hacer muy breve, Lutis. Estoy de acuerdo contigo. Le cayó la fama, venía de un lugar, venía de un origen muy humilde, para luego convertirse en el Dios, como lo menciona todo el mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es una vida que no viviste. Le cayó la fama, también le cayó una tonelada de coca encima. Que se entienda bien lo que estoy diciendo. Y yo lo único que me atreví a decir, porque sí se armó la polémica, hubo mucha gente que, pues, ¿qué? ¿Qué importa? Y hablando de su vida personal, porque evidentemente de su vida profesional no hay un pero, salvo el golecito con la mano. Yo lo único que me atreví a decir, creo, que es que la anduvo buscando, ahora sí lo estaba buscando y al final de cuentas lo encontró y ya descansa en paz. Maradona, porque al final de cuentas yo creo que los últimos años de Maradona en el que intentaba otra vez levantarse a nivel profesional para ir con otros equipos y hacer su labor y todo, lo que lo ganó fue su vida personal, que realmente fue un desastre, pero pues fue su desastre. Es todo lo que yo voy a opinar de Maradona. Luisillo. A mí me impresiona muchísimo el arrastre popular que puede lograr a tener un ídolo, a pesar de todas las vicisitudes y los defectos que son intrínsecos a su personalidad y desarrollo personal y laboral. Evidentemente Maradona fue, es y será, históricamente, un futbolista con un récord espectacular, con logros inconmensurables. Pero convertir en Dios a un cuate con esas vicisitudes de imperfección personales que las hizo tan públicas, me resulta violento. Obviamente cualquier argentino que me oiga decirlo me va a decir, che, pero qué boludo, o sea, estoy de acuerdo. Yo sé que para ellos es un dios, al grado de que le están haciendo un funeral de cuerpo presente en la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno de Buenos Aires, y le han puesto un lazo negro de luto en la puerta principal, en el ático del edificio. Fue el presidente a presentar sus respetos, el presidente de la nación argentina. Hay tres días de luto nacional. Esta tarde va a haber por la avenida 9 de julio, que equivale a nuestra avenida Reforma en Buenos Aires, una marcha multitudinaria silenciosa de luto. O sea, no sé, espero que solo sea de luto y no de contagiadero de COVID otra vez. Pero, o sea, vi gente en imágenes esta mañana en CNN Latino desmayándose al pie del féretro mientras aventaba una flor. Son imágenes verdaderamente de un fanatismo desmedido que corresponde, por supuesto, a la idiosincrasia argentina. Allá sí el fútbol es una reacción. O sea, pero de repente hay determinados detalles que a mí me dejaron conmocionado. Hay un letrero, si ustedes ven las imágenes de televisión, arriba del féretro, al fondo, donde lo tienen colocado con una bandera argentina y su playera del número 10 encima del ataúd, que dice, Adiós Maradona. O sea, en ese tono. Adiós Maradona. Ay, hijo de la chingada. Me cagué. O sea, porque ahí sí ya, a nivel de Dios, pues, o sea, no sé. Hay una especie de religión en Argentina de los maradonistas. Es un fanatismo y es una veneración. A ver, yo creo, la verdad es que les voy a decir que leí un tuit que era muy acertado, que había que juzgarlo o verlo por la alegría que le había dado a un pueblo y no por la vida que le había llevado. En realidad, yo creo que lo que venera a Argentina es las... Tú sabes que en Argentina, en Inglaterra, en México, en Brasil, el fútbol, soccer, es un deporte que mueve multitudes y mueve masas. Y, oye, aquí gana la selección la cuarta ronda y ya está en la tercera. Olvídate, ya todo el mundo... A duras penas llegamos a la cuarta ronda, pero vamos al ángel y multitudes y, ¿no? Entonces, yo creo que por lo que... Imagínate, había un conflicto internacional, Inglaterra, con Argentina y entonces sale como un héroe Maradona metiéndole goles a... Esto tiene mucho significado para un país entero. Sí creo que yo creo que la gente lo tomará como... Bueno, a ver, aquí tenemos a Malverde, pues. Es correcto. Sí, sí. ¿A qué te digo? No, yo creo que la gente lo hace en función de lo bien que les hace sentir y no de la vida de los otros. Ahora, en la historia de los genios en la humanidad, tampoco todos los genios han sido maravillosos. Einstein era mujeriego y bastante cruel. O sea, y Van Gogh se cortó una oreja y se tomaba todo el licor de ajenjo que podía encontrar, o sea, estaba al borde, ¿no? A mí ayer... Les quiero contar esta porque está muy chistosa. Ayer platiqué al aire, en el programa matutino donde yo estoy colaborando, con un periodista argentino que se llama Pablo Glin, que es el equivalente a nuestro Fernando Schwartz, a nuestro Eduardo... Dios, ya se me olvidó él que era jefe de... Toño de Valdés. Toño de Valdés. O sea, Eduardo Trelles, de ese nivel, ¿no? Un cuate que además era amigo de Maradona, y yo lo conocí cuando estuve trabajando en Buenos Aires. Entonces, le llamé y le dije, oye, por favor, entra con nosotros al aire. Y me dice, mira, Luis, voy a ser muy breve. Y después de describir todo lo que yo ya les dije que está sucediendo, dice, concluyo diciendo que tienen que comprender nuestro dolor porque para nosotros Maradona es como su Juan Gabriel. Juan Gabriel, buenas tardes. Y colgó. Exacto. Es que así es. Así es. Ahí lo tengo que decir. Así es. Es un talento que a lo mejor otras habilidades no las tenía o no las desarrolló, pero que era un gran talento. Ahora, sí puedo decir, sí puedo decir que yo creo que es un hombre que al final murió en paz. Acabó como reconciliándose un poquito con la vida, trataba, haciendo lo más posible, ya no por recuperar la carrera, como para reconciliarse un poco con la vida, ¿no? Pero bueno, pues que descanse en paz Maradona y un peso de pato. Ya descansó en paz, lo andaba buscando y lo logró. Punto. Probablemente. Probablemente. Oigan, saben que les tengo que contar algo porque es interesante. Antes de que pasemos y dejemos las muertes atrás, ante lo que sucedió ayer con la señora Flor Silvestre que falleció, hablé con la esposa de Pepe Aguilar inmediatamente para preguntarle qué iba a pasar. Digo, con la pena, ¿no? Pero aparte de darle el pésame. Con el especial que ya tienen anunciado y multipublicitado, de mexicano hasta los huesos, con Cinépolis Ticket, sus hijos y su marido para la noche de mañana. Annelise me dijo, Luis, bajo ninguna circunstancia, a la señora o al señor, que en paz descansen los dos, les hubiera gustado anteponer un dolor personal a un espectáculo. Mis hijos y mi marido van a actuar como sea. No, sí. Ok. Lo veo perfecto, claro. ¡Prío! La verdad hace bien. Yo creo que hacen bien. Hacen bien. La vida sigue al final. Yo siempre digo, yo no lo digo con crueldad, porque yo también he sufrido pérdidas y pérdidas de mis padres y demás. Al final la gente muere y el recibo de la luz sigue llegando. Y el predial y la vida siguen y hay que continuarla, no te puedes parar. Oye, y continuemos nosotros entonces con el programa. Y entonces el día de ayer... Ah, no, yo estaba leyendo, Claudia, el otro día que decías, ¿y esos audios de Alejandra Ábalos? ¡Ay! A ver, cuéntanos a Luis y a mí, te vamos a escuchar, cuéntanos. Qué bueno que lo comentas, Luis, neta, porque pocas veces ya estoy viendo ese programa. Vuelvo a repetir de Gustavo Adolfo Infante. Ya me estoy centrando, veo ventaneando. Si ventaneando no me convence, me bajo a nadar y a la chingada. Porque ya, hacer corajes, ya no. Ok, ya no. Porque uno quiere nutrirse de lo que luego vas a comentar, ¿no? Porque ya sabes que nosotros... Ay, bueno, salvo algunas cositas que sacamos en exclusiva, porque sí, pero no somos los dioses de las exclusivas. Hablando de los dioses, los dioses de las exclusivas, me explico. Bueno, no te miento, agarré el último hilito del programa de Gustavo Adolfo Infante ayer. Anuncian que va a estar Alejandra Ábalos. Obviamente, después de que Anel, y además con toda la razón, le estuviera mandando mensajes de decir, ¡Déjanos de estar jodiendo! No hables de nosotros, no te metes con nosotros, bla, bla, bla. Pero ya sabes que el Ábalos ya se le olvidó que canta. Y ya se le olvidó que tiene talento. Ahora le encanta lo que hacen, o lo hacían los pricks en otro momento de nuestra vida del espectáculo, que se colgaban de grandes figuras para sobresalir, porque si no, ¿con qué voz o con qué talento? Pero tal parece que Alejandra Ábalos lo olvidó, ¿ok? Entonces, Alejandra Ábalos, aparte de hablar de María Félix, que se le apareció, y se cuelga ahora de José José, y de muchos, ¿eh? Ahorita ya ni me acuerdo de tantos que se ha cuelgado. La anuncian, la anuncian, la anuncian, y yo estoy viendo, yo digo, pues le van a dar un minuto, cabrón, porque ya se está acabando el programa, ¿no? Ok. La presentan en chinga, tres minutos antes que termine el programa. Ok. ¿Cuál es el precio de ir a hacer el ridículo? Ok. Yo te voy a pagar con cinco segundos para que promuevas tu show. Ok. En chinga, en chinga, Alejandra Ábalos, porque lo notas, güey. Alejandra Ábalos, inmediatamente, ok, mi show, y estoy cantando, y estoy grabando, y haciendo esto, y haciendo el otro, pero la suelta la nota. ¡Guau! ¡Qué nota! La nota más rancia, vieja, que he visto en mi... Perdón que lo diga, pero sí lo voy a decir. En mi puta vida, cabrón. Entonces, se ve Alejandra, desesperada, porque lleva, que tiene su micrófono colgado aquí, ¿qué crees? Lleva su instrumento de trabajo. Es que igualita que Aline Mujica, güey. Pero que era. Nos va a quitar la chamba. Nos va a quitar la chamba, güey. Amé la comparación. Suelta inmediatamente, el audio, de lo que decía, José José de Anel. Y yo, estás esperando, que ella lo haya grabado, o que en alguna conversación, de amistad, tan grande, tan, tan profunda, tan fuerte, tan con él, él le haya confesado, algo de Anel, ¿no? Entonces, estás parando, ya se está acabando, el programa, quedó un puto minuto. Y entonces pone, el aparato aquí, era la recolección, de varios videos, de lo que decía José José de Anel, que nos cansamos todos, de escuchar, esa señora, no sé qué, lo que había dicho, en inumerables ocasiones, José 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 de Anel. Esto, para tirarle, el rollo, de que como el testamento, lo dejó, y los Sosa, lo quieren manejar, como se les dé la gana. A lo mejor, a José José se le olvidó, hacer otro testamento, ¿ok? Pero los Sosa tienen el derecho a decir, se acordó de nosotros, y éramos un gran familito, hay que acordarnos, cómo andaba los últimos años José José, que no se acordaba ni de ir a hacer pipí, cabrón. ¿Me explico? No, sí, la neta, es tan poca difícil. Ni hablar, no ni hablar, ni hola. Y entonces, esa fue la gran nota. Esa fue la super nota, guau. Pero no mames ni tu mamá, o sea, ¿eso qué? ¿Cómo nos la perdimos, caray? La voy a buscar. Pero aparte, qué vergüenza, a ver, vámonos entendiendo, o sea, digo, lo digo desde el fondo de mi corazón, o sea, si vas a poner al aire, algo que estás promocionando durante todo tu show, es porque el final es una pinche bomba, ¿no? O sea, si no, o sea, si me vas a dar un refrito, y viejo, puta, o sea, mejor me voy a la hemeroteca. Exacto. Claro. Pero pues como Gustavo Adolfo y Pante, ya ves que anuncia, que Eliazar va a salir de la cárcel, que tiene la hora exacta, en la que va a salir, ella se ve con el micrófono, ¿no? Así de, poniéndose la boca a Eliazar. Oye, ¿sabes qué creo? ¿Sabes qué creo? Que con esa nota, con esa nota, Gustavo Adolfo nos quería copiar la sección de ¿A quién chingados le importa? ¡Ah! ¡Qué mierda! No, yo creo, o sea, yo creo. Claro, quiso hacer un remix, quiso hacer un remix entre, ¡qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Oye, a propósito, que no lo habíamos puesto aquí, pero, la mamá de Eliazar Gómez, dio un comunicado, la escuché, que, que fuerte señora, que interesa, y pues pobre mujer, la verdad, tiene razón en defender a su hijo. Es que... Me refiero a la señora, aunque el amor de madre, no quiero decir que esté bien que su hijo golpee. Exacto, es que independiente a lo que Eliazar está presuntamente acusado de haber hecho, porque hasta este momento, o sea, está presuntamente acusado, este, la señora es su mamá, o sea, pues sí, tu mamá, te va a querer, aunque seas asesino confeso, ¿me entiendes? O sea, y entiendo perfecto, además, la impotencia que debe sentir la señora, porque su salud no le permite, ir a abrazarlo, que fue lo que dijo la señora, muero por irte a dar un abrazo, mijito, cuando sea posible, y tú sabes que cuentas con nosotros, y te amamos incondicionalmente, fue lo único que dijo, la señora no dijo ni, qué bueno que la mordiste, qué chingona la horcada, nada de eso, expresó su amor de madre, ¿no? Claro, oye, fíjate que, ¿se acuerdan de la historia, ¿se acuerdan de la historia de Ma Baker? Ah, la de Ma Baker. No va a cambiar las comparaciones, no, ah, pues sí, Ma Baker era la madre de un montón de criminales, pero bueno, todo, hasta el peor criminal tuvo mamá, la verdad, oye, pues ni modo. A ver, fíjate, a ver, la crítica hacia la mamá de Eleazar, que yo leí, que fue una constante, digamos, iba en dirección a que, como ella, podía defender a su hijo cuando es mujer, y por una frase que dijo de que él era muy dulce, ahorita me está dando risa porque, con lo que dijo Luisito, ay, que somos tremendos, ¿verdad? Con lo que dijo Luisito de la horcada, pues la estaba horcando dulcemente, no, no, no es cierto, no. No, es como la canción de Killing Me Softly, ajá, como la canción. La por Dios pensando, la por Dios pensando que era un algodón de azúcar, no fue por culero. Ay, se le antojó. A lo que yo me refiero es que, la señora, era que quería que a fuerza la señora, saliera con el rollo de la defensa de la mujer y todo, ella lo único que quería decir, a la edad que tiene la señora, en sus circunstancias de enfermedad, en su dolor personal, es que no juzguen tanto a su chamaco, porque, digo, tampoco no lo podía decir, ¿me entiendes? Pero ese es dulce y trabajador, porque fue lo que más trató de, y la gente, y a nosotros que nos importa que sea trabajador, es un agresivo. Dejen a la señora en paz, es la mamá de Eliazar, ella ahorita no está, ni tiene por qué estar, levantándose en armas, aunque sea mujer. La señora se le nota que está madreadísima por lo que le está pasando a su hijo. La señora se levanta de estar enferma, porque para ella podría estar en la cama todavía. Me parece injusto que quieran que la señora se una al movimiento, o que tenga cierto cuidado en decir las cosas. Una mamá es una mamá. Ella intentó suavizar la imagen, que es tan fuerte, que se está teniendo de su hijo, eso es todo. Denle, denle vuelta a la paz. Deberíamos hacer un programa de las madres, las madres en la historia de la humanidad. Pues es que, o sea, yo creo que una mamá, ustedes son mamás, o sea, nunca van a dejar de sentir el amor incondicional que los hijos sabemos que tenemos de una mamá. O sea, eso es lo que esperas de un hijo, y eso es lo que un hijo espera de una mamá. No que vayan y te juzguen, o sea, ¿qué se imaginaban? Que la señora iba a salir diciendo, no, es que ya ni la chinga le ha salido. O sea, pues no, es su hijo. O sea, y a la señora le debe doler profundamente lo que dijo, no poder irle a dar un abrazo, no juzgarlo, no poderlo. Ese es el punto. Totalmente cierto. Oigan, y hablando de mamás, de tener y no tener mamás, pues resulta que entonces la tienda Best Buy dijo, me voy de México porque no pude con la pandemia, porque no sé qué, pero a todos mis trabajadores les voy a dar tanto tiempo de liquidación, les voy a dar cursos de capacitación, les voy a dar sus cartas de recomendación para que consigan buenos trabajos. O sea, la verdad es que se va en muy buena disposición. Es cierto porque la pandemia y demás, pero también es cierto que en México hay una gran competencia en la venta de aparatos y demás. Y entonces la gente que maneja, porque me queda claro que sería absurdo que fuera personalmente él quien lo hiciera, pero quien maneja la cuenta de Ricardo Salinas Priego en Twitter, claro que también el comunicado tiene que haber tenido su autorización para que lo publicara, ¿no? Definitivo. Se despide entonces y dice, gracias por tu esfuerzo Best Buy, ver una tienda, cerrar sus puertas nunca es buena noticia, y hoy lamentamos verlos dejar nuestro querido México, gracias por haberlo intentado. Ahí es la primera estocada chiquita, ¿no? El 2020 nos va a dejar muchas lecciones, quizás la más importante es el valor de estar al lado de nuestra gente, de nuestros amigos, familiares, de nuestros paisanos, de nunca dejarlos solos, de no rendirnos. Claro, hay que recordar que las remesas llegan por Western Union, y ¿dónde está Western Union? United States. Y no, pero además ellos los reciben ahí en Banco Azteca y demás y demás, o sea que en sus tiendas Electra, ahí es donde, manda por aquí paisano, manda tu lana por aquí, solo te vamos a chingar un poquito. No se preocupen, así es, entonces le dice a Best Buy, no se preocupen por sus clientes, las más de 1,200 sucursales de Electra estarán abiertas todos los días de 9 a 9 para atenderlos, cuidarlos bien por si un día regresan. Así es, y luego continúa. De parte de Grupo Salinas, les deseamos muy buena suerte, y esperamos verlos pronto de regreso invirtiendo y creando empleos en México. Mientras tanto, si necesitan alguna cosa antes de irse, pueden pedir nuestros productos en la tienda en línea, Electra.com.mx, donde siempre encontrarán las mejores ofertas, las mejores ofertas que les vamos a cobrar el resto de su vida en abonos chiquitos, con intereses que les van a hacer que les cuesten 50 veces más lo que sea que usted compre. Eso le faltó añadir al comunicado de la Secretaría de Salinas de Pliego, porque ellos tienen esa forma de abonos chiquitos, y entonces si esta pluma te iba a costar 15 pesos, te va a costar 15 pesos, pero te la voy a dar en 19 meses, y vas a acabar pagando 72 pesos por esta pluma, que seguramente ya no va a servir para cuando la acabes de pagar. Exacto. A mí me, ¿se acuerdan que hace poco hubo un comunicado de Burger King, invitando a la gente a que consuman McDonald's, porque se vale y el mundo está para todos, y vayan y cómanse una hamburguesa de vez en cuando en McDonald's. Oye, eso está bien, pero esto se me hace como una burla, ¿no? Claro. A los trabajadores, a los clientes. ¿Sabes qué me parece, Lupis y Luis? Dime. Que el que escribió eso, que de cualquier manera va directamente al señor Salinas. Claro. Punto. Va directamente al señor Salinas, porque es el que autoriza ese tipo de enarcadas y pendejadas. A mí me parece de una inconsciencia total el poner eso, porque no reflexionan lo que está pasando en este país. Así es. A este país se está cayendo a pedazos. Se va a Best Buy, pero se van muchas empresas, por cómo está el país, solo tiene el gobierno. Que al señor Salinas te vale maravilloso, porque pues está a la par con Condón. Condón. ¿Condón? Me callo porque podría ser muy fuerte. Perdón, es que te quedé, lo repetiste como tres veces la palabra Condón. Era Condón, Condón, Condón. Ojalá todavía los use. Don Cacas, Condón Cacas. Ah, perdón, ok. No, sí, güey, me la voy a venta, no me importa. Y entonces, el señor, imagínate el mercenario este mezquino, señor Salinas, perdóneme, está usted hablando de lo que usted va a vender porque se va a una empresa. Pero usted no está hablando, señor, de todos los mexicanos que se están quedando sin empleo. ¿O usted les va a dar empleo? Esa reflexión se tuvo que haber hecho antes de escribir semejante mamarrachada. Es todo lo que voy a opinar. Son unos nacos. ¿Cómo lo vas, Luisito? Yo estoy de acuerdo con Claudia. Me parece que ahí les faltó consultar en el diccionario la palabra empatía. Es una mamada. O sea, que estés diciéndole a la gente que se va a quedar sin trabajo, que no hay pedo, que todo va a estar chido, pero que vengan a tu tienda, ¿no? Porque en tu tienda sí vas a tener lo que ellos ya dejaron de vender y que se quedaron sin trabajo. Me parece muy poco empático fuera de timing en un momento en el que estamos viviendo una de las crisis financieras más violentas de la historia de la humanidad. O sea, y no dicho por mí, dicho por los especialistas financieros, porque qué chingado vas a ver. Yo no sé ni llenar bien un cheque, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que me parece, además, que visto desde su cúpula de poder, pues claro que no hay pedo. Visto el sector que vende microcomponentes en Meave o que trabaja por comisión de ventas en Best Buy y que tiene una jornada laboral, porque ellos trabajan de ocho en ocho horas y hay dos turnos, o solía haberlos, y ganan por comisión porque su sueldo es realmente muy pequeño y sus prestaciones son las de ley. Me parece muy poco solidario, muy poco empático, y además es como jalar agua a tu molino. Claro. Gracias de alguien, y eso se llama escarnio. Hacer leña del árbol caído, pero además hay que también contemplar que él es de los favoritos de sexenio porque es a través de sus bancos que se entregan las becas, los comprabotos, perdón, las becas y apoyos que se le da al pueblo, estas becas que le están dando a los futuros votantes, que significan, pero bueno, pues en fin, hay otros votos que ya se le mojaron y se le inundaron mucho. El señor ya no se va a poder recuperar. Ya no. Oigan, antes de pasar, pusimos una encuesta en el Twitter, pero no, pero antes de que veamos los resultados y pasemos ahí, quiero nada más hacer, para que pasemos y nos dediquemos a eso sin interrupciones, les voy a decir algunas recomendaciones que nos mandó el público, y me da muchísimo gusto que tenemos una comunidad de historia en historia que leen un chingo, digo perdón, que leen mucho, y eso me llena de orgullo y felicidad. Yo empecé a leer el de Guillermo Arriaga, Vencer el Fuego, y está muy bueno, lo empecé a penitas, porque acabé el otro que había dicho. Pero bueno, mira, Ana nos recomienda las cosas que no nos dijimos, es un libro de Mark Levy, y las travesuras de la niña mala de Vargas Llosa. Ese de las travesuras de la niña mala es muy divertido, muy ágil, muy rápido. A mí Vargas Llosa me gusta mucho en lo personal. Micaela Portillo nos recomienda las tejedoras de destinos. Ah, ese ya lo leí. De Jennifer Allen. Ah, ¿y qué tal está? Cuéntanos. Brutal, brutal. Tiene una narrativa espectacular, el nivel de descripción que maneja en cada página te atrapa, o sea, no es un libro pequeño, pero te lo chingas en fa, y lo que más me gustó, es totalmente inesperado el relato y el final. O sea, cuando te acabas dices, ¡ay, güey! Tiene un buen desenlace, entonces hay que leerlo. Toda la lista de libros se las voy a poner aquí en la descripción del programa. Elena Gómez nos recomienda un documental en Netflix que se llama El León en Casa, que tiene que ver con los niños que tienen cáncer, y que están en sus casas. Habrá que verla, El León en Casa, en Netflix. Elba Rincón nos dice And Breathe Normally, que también es una película que está en Netflix. Rosibel, muchísimas gracias, que siempre nos manda muchas recomendaciones. El Padrino, de Mario Puzo, que es un buen libro, sin duda, bueno, por supuesto. Felicidad aquí y ahora, de Jorge, Cantero, a mí ya no tuve que poner los lentes, Lourdes M. nos recomienda Sapiens, de animales a dioses, yo creo que es un documental, no nos especificó. Carmen Sánchez dice Educated, de Tara Westover, y Born a Crime, de Trevor Noah, y Carla Tapia, fíjate que este me late, Corazón, Respiración y Mente, Heart, Breathe and Mind, de la doctora Lía Lagos. Esas son las recomendaciones, se las voy a poner aquí en la descripción del programa, y está bien, está padre, ¿no? Hay mucho que leer. intercambio cultural de sugerencias literarias. Mucha retroalimentación. Claro, por supuesto, por supuesto, y estoy viendo una serie en Amazon, se llama Sin Identidad, ¿saben qué tema tiene? Los niños robados, y dados en adopción, en la época de Franco. Ah, en España. Se los robaban a madres, se los quitaban a madres solteras, y se los daban en adopción a familias ricas, y de eso se trata esta serie que encontré en Amazon, que se llama Sin Identidad, y se las recomiendo mucho, yo la estoy viendo poco a poco, la verdad es que yo ya no me aviento maratones hace mucho, porque pierdes demasiado tiempo, pero estoy viendo un capítulo al día, y está bastante bien, llevo dos, o sea, la llevo dos días, pero bueno, véanla. Oigan, y pasemos entonces, ah, no, primero, a ver, ¿qué pasó, Luis? ¿Qué saludos me tienes? Yo quiero saberlo todo. Ahí les va. Déjame, voy a agarrar de la silla. Ahí les va. O sea, yo hace una semana recibí la notificación de que Marco Antonio Solís, el bookie, iba a estrenar un nuevo tema, de una canción que había cantado durante algunos de sus conciertos en el último tour, el año pasado, y parte de... ¿Qué comentamos aquí? ¿Qué comentamos aquí? Ajá. Exacto. Entonces me puse a investigar, porque yo quería saber si formaba parte de un concepto, de un disco, o si le iba a entrar dentro de la pandemia un streaming, algo así, y no. O sea, así fue como fui a dar a su oficina en Los Ángeles, y después de ahí me tornaron con su esposa, y yo le mandé algunas preguntas para escribir algún texto en mi columna del periódico El Universal, es el que sale los domingos, y este, y redepende, dijera mi sobrinita, yo me estaba inspirando, escribiendo, porque hay una canción de Marco Antonio que a mí me encanta, y en estas épocas siempre estoy con que esta Navidad, y yo sin ti, y me estaba, me la estaba yo chingando con un mezcalito acá, chido, ya sabes, ¿no? Viernes en la tarde, entonces me suena el teléfono, y este, y era del área de Los Ángeles, y yo dije, híjole, les faltó, les faltaron las fotos y ya me las van a mandar, y no, me contesta una secretaria y me dice, lo voy a comunicar con Cristi Solís, y yo, ay, joder, la chingada, o sea, la esposa de Marco Antonio, entonces dije, ay, cabrón. Mi socia. Exacto, y dije, si todavía no escribo nada, ni modo que me lavan de pedo, ¿no? Pero, me dice Cristi, oye Luisito, estamos aquí con mi esposo, contestando las preguntas que le mandaste, y yo, ok, y este, y le dije, ay Cristi, qué linda, pero mira, la vamos a hacer más fácil, te lo paso, ah, ah, o sea, empecé a hacer, no alcancé a aprender la grabadora, así ya, me pasó como el del trí de, mamá, voy a salir, o sea, pero a mí no me dio tiempo, o sea, solo empecé a hablar con él, y empecé a escribir al tiempo que me habló, o sea, sin tomar muy en cuenta, porque son palabras importantes, y se te pueden ir, entonces, él hablaba y yo escribía, y en una de esas le dije, oye Marco, ¿y dónde van a pasar la Navidad? Y me dice, pues en la casa, estamos tratando de ver si yo cocino con Cristi, las niñas quieren hacer un pastel, este, vamos a preparar, vamos a preparar una jalea que le encanta a la familia de Cristi, y ya me empezó a platicar de eso, fuera de entrevista, ¿no? Ya habíamos terminado el cuestionario, y de repente le dije, oye, qué padre, porque fíjate que en el programa el otro día estábamos hablando de ti, yo trabajo con Claudia de Icaz y con Lupita Martínez, salúdamelas muchísimo, y ahí viene la revelación, y dile a Lupita Martínez, que siempre la recuerdo con mucho cariño, y que le deseo una feliz Navidad a ella, a toda su familia, y que espero que hayan atravesado por esta pandemia con tranquilidad. Qué maravilla, tan amoroso, Marco, siempre me amas. Entonces ya viene sobre créditos otra vez, esta Navidad y yo. Qué felicidad, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Pues gracias, Luisito, gracias por traerme tan bonitos saludos, y pues ya lo demás ya no me importa, no, no es cierto, vamos a continuar. Se acabó el programa, y se acabó el show. Se acabó el show. No, vamos a continuar entonces ahora, hablando de reconciliaciones, y buena voluntad, y vamos a buscar, déjame buscar, déjenme buscar aquí, cómo fue la encuesta, ah, no voy a poder entrar, si alguien puede revisar el Twitter de Historia en Historia, o si no, vayan a Twitter de Historia en Historia, para que revisen, cómo quedó la encuesta, de por qué Aida Cuevas decidió perdonar a Carlos Cuevas. A ver, lo perdonó, a ver, va, gracias, Luisito, lo perdonó, porque no tenía pruebas, porque, porque otra cosa puse, no me acuerdo, este. Estaban buenísimas, Lupi. Sí, 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 sí. Las opciones buenísimas. Oigan, no lo, no lo, Está, está en las historias o en los Twitters? De East en East, busca, está, es el, es el último Twitter, el Twitter que pusimos, es una encuesta, pero bueno, entonces hicimos esa encuesta que no sé cómo quedaron los resultados, y entonces yo había visto en uno de los programas. Aquí está, aquí está, a ver, ya pendejé, pero ya lo encontré. Está bien, no más yo. A ver, aquí, aquí, aquí está, lo estoy abriendo, pero lo tengo que abrir a una distancia que lo pueda leer, porque pues ya tiene una edad, ¿no? Este, dice, el jueves hablaremos de las cuevas, ¿por qué perdonó a Ida? Aquí opinen, no tenía pruebas, ganó con el 70%, después está por Navidad, está Navidad, está en el 5%, después está, hasta Jesús perdonó el 5%, quiere vivir en paz, 20%, se impactó con Maradona, no, no es cierto, esa ya no está, sí, el 20% fue el último, pero ganó, porque no tenía pruebas. Pues básicamente, yo creo que esa es la verdad, total que ya se acabó esa demanda, Ida Cueva salió con su abogado, y dijo ya, ya no lo voy a demandar, pero, porque ya no lo voy a demandar, pero les quiero decir que me ha hecho muchísimo daño, y que me ha dicho, y que por favor no toleren la violencia, y que por, a ver, entonces, si estás retirando la demanda, eso es lo que hace que supongamos que no hay pruebas, si estás retirando la demanda, pero reiteras que te maltrató, que te lastimó, que nadie te echó tanto daño, pues es que no tienes pruebas, ¿cómo lo ven? A mí lo que me dijo un abogado ayer que lo consulté, ay, perdóname, Claudia, vas, 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 sigue Luis, les decía que ayer consulté a un abogado, y este, y yo le preguntaba, a ver, güey, aquí exactamente qué fue lo que pasó, porque a mí me hace demasiado ruido, que de buenas a primeras, de estar bien encabronados, o sea, haya cambiado de opinión, ya de hecho, no, mejor ya no, o sea, me dice, mira, aquí lo que sucedió es que se les derrumbó el amparo, yo no entendía bien qué significa eso, lo que significa es que Aida había puesto, interpuesto una demanda en contra de Carlos, por agresiones y daño moral y la chinga, y le puso una orden de restricción, entonces Carlos se ampara para no pagar una indemnización que estaba exigiendo el abogado de Aida, pero entonces entra un contraamparo, y ese fue el que se les cayó, porque no tenían pruebas, o sea, en realidad las pruebas que presentó Aida, para argumentar el daño moral, que exigía una indemnización, y este, y el, y qué era, ofensas, y no sé qué tanta mamada, o sea, ese se les cayó, porque no tuvo un sustento legal, entonces no les quedó otra, que irse al argumento de decir, bueno, pues ahí está, ahí está, como del chiste, ¿no? O sea, porque ya era totalmente obvio, que no iban a ganar, y que además, o sea, podía también quedar en contra, y que podía haber en algún momento, el caso que Carlos les dijera, ven, que fue lo que terminó diciendo. Claro, claro, a ver, lo mío va muy por ahí, no es que yo sea experta en juicios, pero a mí me parece de una ignorancia, que los medios, eso sí me preocupa, porque los medios son el vehículo, que llega a la cabecita de la gente, y me preocupa, que tú como medio, no te cuestiones más allá de, ella ya salió, a otorgar el perdón, y se acabó, porque yo viví un juicio con Luis Miguel, y porque también los medios se prestaron, a decir, una cantidad de pendejadas, que no ocurrían. Entonces, en este caso, exactamente como dice Lucito, no había pruebas, no presentaron gran cosa, gran cosa, nada, porque si a mí me consta que Carlos, ojo, claro, ella dice que golpeó al papá, que era agresivo con ella, que era esto, que no presentó una sola prueba, por eso se les cayó el teaterito, y por eso me parece tremendo, porque yo te voy a decir, ¿cómo sales a perdonar lo que no fue un proceso? Porque se cayó en la primera, me explicó, en la primera, es como si yo voy, Luisito, te demando, voy con mis abogados, abogánstres, y entonces presento una demanda contra ti, de que tú me dijiste, tú dijiste esto, y esto, y esto, y esto, busco, lo más grave que hayas dicho tú de mí, en el supuesto, lo presento como prueba, y se desestima, y entonces, como a mí me están diciendo, ¿qué? Estoy bien pendeja, que no te puedo, que no puedes llevar un proceso como tal, porque se desestiman cosas, no sirven, no sirven, entonces, mis abogados, que padre, ¿no? entonces yo salgo a mentirle al mundo, y a decirle al mundo, que te perdono, Luisito, fíjate que es grave, porque en la mente de la gente, queda, que yo te demandé, nadie se cuestiona, si le ganaste o no, pero, pero la perdonas, y entonces ya se quedó la gente, con que la perdonó, o lo perdonó a Carlos, de ninguna manera, y entonces, por supuesto, la reacción de Carlos, no se hizo esperar, porque como tú dices, Claudia, a ver, como que me perdonas, ¿de qué me vas a perdonar? A ver, y entonces Carlos dice, a ver, me vas a perdonar tú, pero yo voy a sacar un comunicado, si me permiten, se los leo, lo breve, y lo recorto un poco, en relación a las, comunicado de prensa, del equipo jurídico de Carlos Cuevas, pueden ir acotando lo que se les dé la gana, es decir, interrumpiéndome, cuando quieran, a ver, en relación a las falacias emitidas ayer, por la señora Aida N, la verdad es que lo más bonito, sería que lo leyéramos cantando, porque cantan tan bonito, los Cuevas, los dos, que sería maravilloso, que pudiéramos escuchar esto, en voz de Carlos Cantado, pero bueno, en relación a las falacias emitidas ayer, por la señora Aida N, y sus abogados, respecto a que concedió el perdón jurídico, a su hermano Carlos Cuevas, sobre la carpeta de investigación, incoada en su contra, aquí dice incoada, debe ser iniciada en su contra, hacemos las siguientes precisiones, punto número uno, dicho perdón, es una burla, una auténtica entropía jurídica, porque ahora resulta, que los imputados, quienes tienen tres carpetas, de investigación abiertas, en su contra, se convirtieron de pronto, en perdonadores, entre comillas, de su víctima, los agresores, perdonando al agredido, el mundo, al revés, esto es súper, esto es muy, esto es melodramático, no mames, firma Bárbara Cartla, firma Bárbara Cartla, ¿no? Me imagino al abogado, así este, el mundo, al revés, está, pero sí, pues sí, bueno, eso que, ya nos enteramos entonces, de que hay otras tres carpetas, investigación contra los otros, los otros, yo estoy esperando, yo estoy esperando, pero eso se estaba en antes, Lupi, estoy esperando, por todo lo que se vino haciendo, cuando el abogado, Guillermo Pous, entra, a querer intimidar, y, 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 para que no hable de Aida, Carlos, ahí, lo que estamos, lo que estamos esperando, quería decir, es el comunicado del señor, Pous, que son los abogados, los equipos de Aida, está bien, luego a ver, inciso número dos, estamos como en clase de biología, a ver, tema número uno para examen, yo, yo nunca he ido, siempre le he probado, pero, lo que trata de ocultar, ese grupo de agresores, con su fantasioso, perdón, entre comillas, es lavarse un poco la cara, ante el ridículo jurídico, exhibido ante la autoridad ministerial, ante la cual jamás pudieron acreditar, ni de manera indiciaria, los supuestos daños, causados por el señor Carlos Cuevas, a la señora Aida, N, no obstante, las consideraciones que tuvo, para la supuesta víctima, el ministerio público, por su condición, de género, o sea, que la consintieron, por ser mujer, dice, pero, pero, pero aparte también aquí, o sea, ojo, como que se hubieran ahorrado, una pinche la nota, en abogados, y llamaría a decirle, a ver hermana, le bajas dos rayas, sí, 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 es cierto, honestamente, esto, esto no era necesario, qué oso, bueno, ahí va, es pertinente señalar, que los abogados, de la cantante de ranchero, que eso me parece, o sea, digo, es música folclórica, la cantante de ranchero, que es mi hermana, sí, no, pero es la, es la abogada, pero, podían haber dicho, la cantante de música regional, porque ahí da cantabanda, pero canta, ha cantado hasta discos de tango, o sea, tampoco, pero bueno, es pertinente señalar, que los abogados, de la cantante de ranchero, resultaron ineficaces, en su trabajo, derivado, de su notoria inexperiencia, e ineptitud, para acreditar, los supuestos denunciados, así, bailan siempre, al son que marca, todo siempre es musical, te fijas, todo siempre tiene connotación musical, bailan siempre al son que marca, está hablando de un cantante, está defendiendo un cantante, Lupe, y le tiene que dar un amor, y por cierto, desafinó su pinche perdón, ¿no? O sea, soy un acorde muy culero, al final, bailan siempre al son que marca, la representación de Carlos Cuevas, quien denunció, en primer lugar, a dichos abogados, para que la autora intelectual, de los presuntos delitos cometidos, contra el bolerista, diera la cara, y cayeron redondos, es un teatral este abogado, que no es, fíjate, la autora intelectual, oye, que eso está bonito, porque yo me la imagino, la tercera llamada, la última instancia, no entró, y no entró, cuarto punto, parte de la estrategia, del equipo jurídico, del cantante, fue destruir, en primer lugar, la denuncia, accionada por su hermana, y una vez logrado el objetivo, derivado de acorralar, a sus inexpertos abogados, que hicieron un ridículo, mayúsculo, que ni un pasante, ahora se enfocará de lleno, en las denuncias abiertas, contra los agresores, esto es una escena, esto te fijas en una escena, porque es como, lo tienen acorralado, los inexpertos abogados, exacto, todo, todo, claro, así es, y por último, el punto número cinco, y para que no haya la menor duda, de nuestra postura, sobre el cúmulo, de falacias orquestadas, orquestadas, otra vez, connotación, musical, y para que no haya la menor duda, de nuestra postura, sobre el cúmulo de falacias, orquestadas, y manipuladas, por los agresores, se invita a los medios, de comunicación, interesados, en saber la verdad, a que investiguen, ay, que flojera, danos los digeridos, hace un momento, no, si andas muy musical, saca la batuta, y dímelo tú, cabrón, si francamente, yo que estar yendo a investigar, pues también me interesa, pero así, que me lo pongan, no, ay, sí, no, investiguen y conozco, échame tus, tus, ¿cómo se llama? tus, tus, ¿cómo se llama la pauta? tus, no, no sé, donde tienen los músicos, las, este, tu, tu cuadernito pautado, exacto, ya sé, ya sé, tiene un nombre, pero no me acuerdo, tu pentagrama, no es pentagrama, pentagrama nomás es el de ese, es este, sí, no, no, por nota, cuando tocan por nota, hombre, bueno, está lo mismo, los tres músicos, ya sé lo que quieres decir, se están haciendo bola, ya, ya, ya sé lo que quieres decir, pero no, me acaba de ir el nombre también, pero bueno, entonces se dice, vamos a agradar, investiguen y conozcan, y ahorita para este instante, nos están corrigiendo, y les agradezco muchísimo, que nos den la palabra, que a Luis y a mí se nos acaba de ir, partituras, partitura, claro, oye, yo no tengo madre, porque yo estuve viviendo con un músico, 25 años, y no me acordé de la pinche palabra de partitura, güey, no va a dar, es que tú no escribiste el comunicado, Claudia, ándale, sí, claro, sí, y además me sorprendieron, no se vale, no se vale, bueno, les repito, para que, para los medios, y público en general, la invitación que nos hacen los abogados, se invita a los medios de comunicación interesados en saber la verdad, a que investiguen y conozcan de los elementos de la carpeta de investigación, para certificar que los abogados, y la señora Aida N, son personajes que faltan a la verdad como estilo de vida, oh, mira tú, atentamente, Ricardo Vázquez Contreras, y Eduardo Macías Martínez, email, jurídico, em13, arroba gmail.com, anótenlo, por si quieren ustedes escribirle a los abogados, si quieren investigar, por favor, manden su email, y pues mira, todo el mundo dijo, ay, qué bueno, porque yo leí todos los programas, escuchaba no todos los programas, pero, y al final, el parte dice, posdata, tócame esta, viva la, ándale, ándale, te baila, pues, total, así es, así es, qué nacos, oiga, es que es musical, es musical, y decía abajo, tócame esta, viva la familia, come frutas y verduras, oye, y una, y una serie de cosas, pues, total, que yo había escuchado que todo el mundo dice, ay, qué bueno, que los hermanos se reconcilien, qué bonito, que los hermanos se, esto no es una reconciliación, no me suena reconciliación, por supuesto que no están reconciliados, yo creo que esa relación está súper rota, fracturada, y bueno, ni modo, no todos los hermanos tienen obligatoriamente, ahí tienes a Caín y a Abel, pues, a ver, que les iban a hablar bonito, y no tenían abogados, mejor se mataron con la quijada de un güey, aquí no están usando la quijada, pero sí, sí están usando, en fin, no, es obvio que no van a pasar Navidad juntos, ¿no? No, me queda claro que no, no, ¿sabes qué? A lo mejor, a lo mejor van a una posada, pero nada más, no, a ver, no va a haber intercambio de regalos, seguro no, no, ni creo que hoy estén festejando Acción de Gracias con un pavo, no, yo, yo voy a terminar, o quiero terminar con esto, hay algo que señalan, van a decir que qué mamona, pero sí, porque yo he estado en un proceso judicial, muy cabrón, muy injusto, a nivel público, donde la gente, ah, este, esta fulana, ya la metieron a la casa, y todos se lo creían, y es muy feo, y les voy a decir, los abogados de Carlos, están sufriendo, algo que discúlpenme, pero sí hay que hacer, que es, como comunicadores, como reporteros, como periodistas, si, nos dé hueva o no, es meternos, a investigar, realmente, porque aquí no se trata de, soy Tim, Aida, o soy Tim, aquí puede ser, que, te, te vayas más por el lado de un personaje, digamos, pero por el sentido común, la razón, y los argumentos de peso, yo los invitaría, de veras, a los reporteros, que, o a los que escriben, de pronto, que, ay, sí, ya lo perdonó, porque, a ver, nada más, así de rapidito, en el, en el, en Ventaneando, están apoyando, son Tim, Aida Cuevas, escúchenlo, son Tim, Aida Cuevas, ahí no le van a cuestionar cosas, ni, ni se van a ir a buscar, cuando hay que les encanta la investigación, no van a ir a hurgar, para decirle a Aida, directamente, y a Ponce, que es, su abogado favorito, ya tiene su sección, ya, ya es parte del elenco, de TV Azteca, el, el abogado Ponce, ok, entonces, no le van a decir, ni le van a cuestionar, lo que raye, lo que raye, y desdibuje, el perdón de Aida Cuevas, ok, por el otro lado, tenemos, de primera mano, que no, no voy a decir, que Gustavo Adolfo, por la infante, es Tim de Carlos, aunque sí sé que son compadres, no, bueno, pero evidentemente, lo que debe de saber, es primo hermano, de su mujer, no, ah, yo no sabía, sí, pero, pero ya saben, que Gustavo Adolfo, un frante, se va para donde, el interés esté mejor, no, o sea, porque, porque ayer, mientras entrevistaba a Carlos, obviamente dijo, Aida, mientras hablaba, el pobre de Carlos, que me dio cosas de veras, y entonces, Carlos tratando de explicar, pero estaba más interesado, Gustavo Adolfo, un frante, en agarrar y decir, Aida, aquí es tu casa, aquí hay una silla, ven para que des tu opinión, ahí no creo que sea Tim Carlos, pero pues eso, es algo que tiene que valorar Carlos, apareció en hoy, le dieron sus minutitos, para poder, este, decir, lo que él opinaba, está el comunicado, pero yo sí sugiero, por favor, de veras, que se metan, los reporteros, a investigar, y que independientemente, de que una señora salga a decir, vine porque ya te había cargado, la bolsa del dolor, y estaba muy cabrona, y vengo a dejar mi dolor aquí, con todo y el perdón a mi hermano, que alguien le diga, a ver, y le haga cuestiones, con conocimiento, a la señora Aida, de por qué está otorgando un perdón, que nadie le pidió, que no puede dar, por las circunstancias, que se dan en este evento. Pues sí, como dicen los abogados, como de pasante, muchos errores, como dicen los abogados de Carlos Cuevas, al margen de que lo hayamos leído de broma, pues tiene, muchísima parte de razón, es un perdón que no existe. Claro, claro. Pero bueno, pues ahí, yo la verdad, este, creo que ya mejor ni le muevan, ¿no? Ya, yo ya, lo que parece. Yo creo que deberían hacer, como cuando chocan dos, este, dos automóviles que no traen seguro, ¿no? Cada quien con su golpe, y ya. O sea, ya, ya, ya no hay nada que hacer, o sea, ya nadie va a ganar. Claro. Mira, los dos cantan bellísimo, muy bonito, a mí en lo personal, me encanta el bolero, me gusta muchísimo oírlo, cantan precioso, tienen carreras bonitas, pues ya, hombre, ya, que canten los dos, que hagan un dueto, ¿sabes qué? Que hagan un disco de canciones de Juan Gabriel a dueto, los dos, los dos juntos. Y que se llame así, van a vender mucho. Que se llame así, hashtag, cántame esta. Cántame esta, toca mesta, pasa mesta, ¿no? Rola mesta. Y entonces, fíjate, ya que lleguen las regalías de ese disco, se pelean por las regalías, y ya tienen una razón real para pelear. No, aparte, o sea, sinceramente, yo no creo que a nivel de imagen pública sea muy conveniente, que ya una vez que esto se hizo público, ahora le sigan rascando, porque, o sea, yo percibo como que esa es la intención de los abogados de Aida, ¿no? Así de, bueno, pues entonces ya otorgamos el perdón, pero no se nos olvida, ¿eh? Todavía estamos muy dolidos. Bueno, lo que dijo Lupita, le estoy perdonando, pero él, oye, y además con una, que vaya a un lugar a que le suavicen un poquito las facciones, güey, o que se maquille menos, porque está como Lupita Josh, cabrón. Oye, por cierto. Me la ganaste, o sea. A ver, sí, a ver, cuenten ahí. Me acaba de llegar, mientras estábamos en el chisme, me llegó un WhatsApp de una amiga que trabaja en Nueva York. Ella trabaja, este, para, para una, para una, este, compañía, que es una agencia publicitaria, que entre muchas cuentas, tienen precisamente la oficina de Miss Universe de Donald Trump, ¿ok? O sea, sí hubo pedo. Sí hubo pedo. La señora Jones podría quedarse sin la franquicia de Miss Universe, porque esto no quedó como ellos esperaban. O sea, les pareció mal la estrategia para hacer la aclaración, y los resultados no son óptimos. Claro. Oye, ¿qué pasó con Cintia Urias? Tú me ibas a platicar algo, Claudia. Fíjate que entre todas las que han salido a platicar su experiencia con Lupita Jones, me sorprendió muchísimo que Cintia Urias levantara la voz y comentara la experiencia amarga que vivió con Lupita Jones. Te estoy hablando de una Cintia Urias en el año 2000, donde estaba estudiando en el CEA, que te puedes imaginar si ahorita es bonita, lo bonita que estaría Cintia Urias en ese momento. Y entonces les dicen ahí en el CEA que se están necesitando participantes para el DF. Aunque Cintia Urias es de otro lugar, mandaron a tres chicas, a Cintia y dos más. Todo el mundo le echaba porras obviamente a Cintia Urias y no, es que tú tienes una belleza muy particular, no sé qué, no sé qué. Llega, esto fue en una reunión en el CEA, en el estudio, y está Lupita Jones, entra Cintia Urias y dice, no me volteó a ver, no me vio. Lo que hacía era verme los pies. Y entonces yo desesperada, porque yo dije, así como me ve elegir o no, o así que me va a decir. Lupita Jones agarró y le dijo, no me sirves, ojo, hasta las palabras ofensivas. No me sirves gracias. Ah, cabrón. Ok. Cintia Urias agarró y le dice, como diciendo, pues si no me vio, y nada estaba viéndome los pies, cabrón, a lo mejor es lo que menos bonito tengo, le puedo dar una vuelta, le puedo modelar, le dijo Cintia a Lupita Jones. ¿Y sabes lo que le contestó Lupita Jones? No, porque a ti habría que hacerte, sería hacerte muchas cirugías estéticas, y no tenemos tiempo. No me sirves, gracias. Oye, y con la belleza de Cintia, qué barbaridad. Lo que había que comprarle a Lupita en realidad son unos lentes. Oye, pero, fíjate que ya para rematar y terminar el programa, yo propongo que Carlos Cuevas lance el sencillo de este vals peruano, de Chabuca Granda, que se llama Ódiame. Ódiame sin medida ni clemencia. Está muy bien. ¿Odiaría, güey? Claro. Está para Lupita Jones, está para Ida Cuevas, está para, tenía yo la lista, ya se nos acabó el tiempo, lo hacemos otro día, la lista de papás que odian a su otro, a su ex cónyuge, ex pareja, con quien comparten la paternidad, también, olvídate, cuántas personas, Carlos, comprarían ese sencillo, yo no, la verdad, pero, bueno, yo sí lo compraría porque me gusta su voz, pero yo no odio a nadie hasta el día de hoy, todavía no. Pero bueno, chicos, chicos, ha sido todo por este jueves, jueves de Thanksgiving, de váyanse a cenar rico, de agradezcan todo, don Sexton. Y de perdón, chingados. No necesitamos ni, no necesitamos peregrinos, ni una historia especial, para agradecer hoy, pues estamos vivos finalmente, ¿no? Gracias. Gracias, Luis Magaña. Muchas gracias a ustedes, Claudita, a toda la familia que nos ve y nos escucha, en De Historia en Historia, a ti, Lupita. Y bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que hay que agradecer lo que hay, porque lo que no hay, aunque no lo agradezcas o lo agradezcas, pues no está. Así está, hay que agradecer lo que tenemos. Querida Claudia de Icaza. Pues sí, hay que agradecer exactamente lo que tenemos, porque muchas veces no nos damos cuenta todo lo que nos rodea, por estar pensando en lo que más queremos, o en lo que más deseamos, o creemos que necesitamos, y no es así. Hay que agradecer, de veras, tengo mi casa, tengo ahorita esto, tengo a mi familia, tengo trabajo, creo que eso es lo que hay que agradecer. Claro. Pues muchas gracias a todos. Hay que seguirnos con todas esas de Mesta, claro. Yo tenía una compañía, no, no sé, les voy a decir porque, no, bueno, mejor yo los platico. Oigan, gracias a todos, nos vemos aquí el próximo lunes, y gracias por acompañarnos, por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like, oigan, ya están aquí, de veras, ¿qué les cuesta? Están conectados, hay más de mil personas, pues denle like, ¿y qué quieren? Entrando, dando like, entrando, dando like. Se llevan el like, y nomás lo andan cargando ahí, pesado, mejor déjenlo aquí, punto. Gracias producción, síganos a todos en redes sociales, muchísimas gracias, y gracias producción, gracias a todos. Gracias.